¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy el príncipe Saiyajin! ¡Soy el príncipe! ¡Soy el príncipe! ¡Soy el príncipe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy el Pins! Yo me decido con ella! Soy el príncipe! Yo mismo me voy a encargar de corregirlo! ¡Que derrotaré! ¡Soy el más fuerte del universo! ¡Soy el más fuerte del universo!